Disculpame, hermanita, sé que esta persona es tu invitado, pero no voy a permitir que nadie le falte respeto a mi novia. Qué triste que te pongas así por un acto sin importancia. Pues tal vez no tenga importancia para ti, pero para mí sí. Ya, Samuel, ya. Sí, eh, Eduard, mejor vente conmigo, ¿sí? Vámonos. Oye, ¿no te parece que estás exagerando, mi amor? No, no me parece. Claramente vi cuando estaba tocando la cara. Además, ¿por qué lo defiendes? ¿Te gusta o qué? Mi amor, ¿cómo me haces esa pregunta? A mí no me gusta Eduard. Me gustas todo. ¿Segura? Sí. ¿Sí? Sí. Perdóname, brujita. No sé qué me pasó. Vi que te estaba tocando y me hirvió la sangre y... No sé, me puse loco. ¿Estás celoso? No. ¿Sí? Sí. Bueno, un poquito, un poquito. Pero lo que pasa es que eres mía. No quiero que nadie te toque más que yo. Antes la que vivía torturada por los senos era yo. Yo tuve que aguantarme a todas las mujeres con las que estuviste. Bueno, 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 pero yo no sabía de eso, así que no me puedes echar la culpa. Ahora es distinto porque estamos juntos. Tengo que saberme así, ¿no? Bueno, nada más me da tantito gusto. Bueno, ni se te ocurra jugar con eso, ¿eh? Porque me pongo bastante loco. ¿Y es tu culpa? ¿Y mi culpa? Sí, claro. Tú me hechizaste, brojita apestosa. Sí. Me hechizaste. ¿Por qué me hechizaste? ¿Por qué me hechizaste? Gracias. Gracias.